Hola, ya tenemos un finalista, la Universidad Nacional de Colombia. Hoy sabremos cuál será el equipo rival, para que finalmente todos sepamos cuál es el mejor argumentador de la tercera temporada de Convénceme Si Puedes. Bienvenidos. El equipo rival del semifinalista de esta temporada está conformado por un par de mujeres que llegaron a la final de la temporada pasada. ¿La recuerdan? Aquí están. Bueno, pues han pasado muchas cosas. He seguido estudiando, trabajando. Terminé mis materias de ciencia política. Ya estoy en el proceso de graduarme. Es muy bonito ver que hay gente que no tenía nada que ver con el debate, con lo que yo hacía. Que decía, los vimos, los vimos allá participando, qué chévere que lo hayan hecho. También me la montaban un poquito en mi casa, en mi familia, mis amigos, pero pues en un buen sentido. Dejamos muchos, pues muy buenos amigos en el programa. He visto también como a través de Convénceme Si Puedes se abrieron otros espacios también para debatir, con las universidades que participaron la temporada pasada. Y poder ver eso, así sea como testigo, creo que también me aporta a mí como sobre el mensaje y el impacto que puede tener un programa como este, pues en la vida de uno y en la vida de las personas que lo ven. Después de Convénceme, fuimos, pues la Universidad Rosario fue al Nacional, al Torneo Nacional de Debate en Pasto. Ganábamos ese torneo, fue muy bueno. Luego fuimos al Torneo Panamericano de Debate en Español en Miami, en la Universidad de Miami. También ganamos ese torneo y yo quedé semifinalista, nos fue súper, súper bien. Pues, ha sido muy chistoso, no sé si a Diana le habrá pasado lo mismo, pero me escribían mis amigos como ¡Ay, te vi por televisión! ¡No puede ser esto posible! ¡Qué pena! ¡No, no, lo hicieron súper bien! ¡Qué chévere! Bueno, tal cosa, cosas así. Todos los comentarios fueron súper positivos, eso sí, no hay duda. Ciertamente, creo que la experiencia de Convénceme fue muy fructífera. No es que me haga falta confianza, pero a veces me da mucha pena y el programa me ayudó a manejar como esa pena. Fue como muy gracioso y muy, como muy chévere a la vez que nos dijeron como miren, hay un cambio en el programa, puede que tengan una segunda oportunidad de reivindicarse, esta es su revancha, entonces, no sé, fue muy rico la verdad. Nuestra hipótesis el día de hoy no es original. Es un genial robo de una frase que ha puesto a pensar a los creadores sobre los límites de la imaginación, el dinamismo de las ideas y el impacto de las influencias. Nuestra hipótesis es una frase de Pablo Picasso, que dice así. Los grandes artistas copian, los genios roban. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin leerlas. Bienvenidas, ¿se conocen? Sí. ¿Conocen Ibagué? No. ¿No? Bueno, ahí estás con unos amigos que te reciben muy amablemente. Bueno, chicos, vamos a hacer entonces nuestro sorteo para definir quién está a favor y en contra en este debate el día de hoy. Los de la casa deciden si cara o sello. Entonces, chicos, cara o sello. Usted sello. ¿Sello? Listo. Cara. ¿A favor o en contra? A favor. Bien, entonces Universidad del Rosario a favor, Universidad de Ibagué en contra. Hoy se define el segundo finalista de la tercera temporada de Convénzeme si Puedes, así que no se muevan. Hoy traje apoyo moral, mucho apoyo moral, sí, sí, sí. Claro, tenía necesitada fuerza para el día de hoy. Para esta semifinal quedan sentimientos de agradecimiento primero y quedan pues sentimientos de alegría. La universidad viene haciendo un proceso que es muy emergente en Colombia y pues estamos haciéndolo en materia de debate. Es como un sentimiento encontrado, la verdad. Por un lado contentos porque pues es una etapa que ya estamos cerrando y por otro lado también pues bueno, con un poquito de nostalgia que ya se acaba el programa. Pues algunos compañeros siempre me refieren a eso, a que nunca expreso sentimientos, siempre trato de ser muy plano, pero pues obvio siempre están. Creo que es parte y además es como un atributo que se le añade. Yo hemos participado en todos los debates con una de las dos chicas que participan por parte del Rosario, son muy buenas, tienen mucha experiencia y se toma muy en serio esto del debate. Entonces yo creo que va a ser una buena competencia. Sí, se intensificó un poco el tema de la preparación de las premisas, eran dos premisas, entonces tendríamos que aportar, reunirnos más, vernos más, incluir personas que nunca habían participado en nuestro grupo de elaboración de argumentos. Y pues eso pues es cerqueza para el debate, definitivamente. La hipótesis es que los grandes artistas copian los genios Robán de Pablo Picasso. Yo siento que las dos posiciones son completamente defendibles dependiendo del contexto en el cual se aborden. Yo creo que estamos preparados para abordar las dos de una muy buena manera. Hoy estamos escuchando una agrupación que mezcla el folclor con los sonidos urbanos. Ellos se llaman Pachacamac. Nuestra hipótesis hoy es la siguiente. Los grandes artistas copian, los genios roban. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? Segunda semifinal. Vamos a hablar de arte. El arte que casi siempre se le asocia a la subjetividad. ¿Ustedes creen que es indispensable la originalidad en la creación artística? El artista Chucho. Coméntame. Bueno, con respecto a esta premisa, yo pienso, obviamente, que a Picasso el cubismo ha sido copiado. Y sí, lo mismo que los Beatles han sido copiados. Y los Beatles le copiaron al Redman Blues en los Estados Unidos, etc. Pero también pienso que existe la originalidad total, que tú estás caminando y se te ocurrió una melodía espectacular para una canción o una letra o un diseño para un vestido. Entonces, yo pienso que las dos cosas existen. Y existe también la parte inconsciente. Por ejemplo, que tú tuviste una idea para una canción, para un poema, para algo. Y que está escondido en tus experiencias pasadas y de pronto nace. Entonces, es como una copia inconsciente. Entonces, creo que existen varias cosas. Y creo que el debate de hoy va a estar interesante porque se puede argumentar muy bien de ambos lados. Ok. María Alejandra. Pues yo creo que los artistas, como en general todos los seres humanos, desde su subjetividad, abordan determinada acción o presencia en el mundo de la manera que mejor, digamos, lo puedan encontrar. A mí lo que me parece importante es que sea honesto. Me parece que mientras haya una honestidad en el sentido de decir, esta obra está inspirada en o me he dedicado a hacer copias de, como hay muchos artistas que dicen, yo me dedico a hacer copias de grandes artistas, pintores, músicos, etc. Mientras se vaya siendo honesto por la vida, yo creo que en general es bastante más claro para poder... Ahora, no es una premisa fácil para el debate. No. Juan. ¿Será que la originalidad existe de manera en la que la expresaron mis compañeros de jurado o son las sucesiones de los grandes héroes de la historia que nos permiten generar nuevas ideas? La discusión está abierta y pues vamos a ver qué pasa con los debatientes. O sea, según entendí, el concepto aquí es originalidad. Digo, sobre el que se puede surfear. Bien, vamos a empezar este debate. Universidad del Rosario a favor, Universidad de Ibagué en contra. Chicas, 30 segundos. Todo cuanto conocemos y vemos hoy en día ya ha sido pensado por alguien. Las facilidades tecnológicas, las nuevas necesidades y los nuevos retos a los que se ve abocada la sociedad ha hecho que todo aquello que vemos ha sido ya la base o el producto de una idea primigenia. ¿Y qué es lo original? Lo original es todo aquello que no es igual a otra cosa. Todo lo que conocemos, todo eso que vemos hoy en día ha sido creado por alguien, ha sido pensado o imaginado. Tienes. Tienen 30 segundos. Lo siento. 30 segundos para la Universidad de Ibagué. ¿Listos? ¿Listos? Ya. Artista etimológicamente se refiere al individuo que es capaz de comunicar un mensaje a través de un producto estético. Cuando revisamos un artista, el artista genera unos sentimientos y emociones que son propios. El genio por el contrario, el genio por otro lado, está buscando siempre su individualidad, pero también está siendo original. Por esta razón, como decía Timothy Ferri, uno puede copiar y uno puede robar ideas, pero nadie roba pasión o ejecución. Bueno, ahí estaban los cuatro segundos que ustedes estaban ahí chapoteando. Ellos los dejaron libremente. Acuérdense que el tiempo es importante, gastarlo y saber administrarlo. Hablando de genios, hablando de creadores, ¿qué dirá la gente de la calle? Quisiera responder relacionado con Picasso a que sí estoy de acuerdo, solamente porque lo contextualizo con él. Y es porque siento que el gran salto que da como artista se le atribuye a varios referentes muy similares en cuanto a cara de ciertas máscaras africanas. Y él tuvo la genialidad de que la gente en común pensara que él había sido el creador de ello. Más en la parte donde dice que los genios roban, eso sí es verdad, porque no se utiliza en algo que ya existe. Ellos tienen que, como decir, trabajar en algo que existe y mejorarlo, por decir así, pero en fin, se está robando lo que ya existe. Entonces creo que es eso. Que el conocimiento se viene transfiriendo, transfiriendo, transfiriendo. O sea, con eso se puede decir, es que yo inventé esto, porque la idea viene de algo más que ya existe, ya es existente. Y así mismo dice, los grandes artistas copian, porque todo concepto ya viene de algo preinscrito en otra cosa. Para ser genio, debes copiarte en algunas cosas, pero innovar al mismo tiempo. El cara a cara, la Universidad del Rosario, la Universidad de Iguagué, hablando de creadores y de genios. Tres minutos para repartir de la mejor forma, empieza el equipo que está en contra, ya. Los artistas no copian. Como dijimos en la definición, la etimología de la palabra artista define a la persona que es capaz de transmitir un mensaje a través de un producto estético. Según Jacques Derrida, las personas que están transmitiendo un mensaje a través de un producto estético, están imprimiéndolas de un sentido que solamente ellos conocen y poseen. Y a través de eso, ese mensaje que está imprimiendo es único. Es único porque esa persona es la única que es capaz de tener el conjunto de experiencias y sensaciones que lo han llevado a construir esto. Por ende, el artista no copia, porque el artista es aquel que es capaz de transmitir ese mensaje a través de su producto estético. Bueno, el problema que encontramos nosotras con su definición de originalidad es que efectivamente la experiencia que puede tener un artista va a variar de artista en artista. Sin embargo, es una sensación que ya se ha sentido antes. Por lo tanto, el producto de esa sensación va a ser parecido y nunca va a haber nada que no sea similar a algo que ya existe. Bien, primero nosotros no definimos nunca originalidad. Y lo segundo, ustedes dicen que la originalidad es lo que no es igual a otra cosa. Y precisamente como te acabo de explicar, según Derrida, uno de los filósofos contemporáneos más importantes, la originalidad está completamente inmersa en la expresión de una sensación y un sentimiento de un individuo humano. Por ende, el artista no copia. Ahora bien, el genio tampoco copia. ¿Por qué? Porque el genio es el que es capaz de disrupt... es una persona disruptiva, es capaz de pasar adelante. Es una persona que deja atrás todo lo que venía y sigue con un movimiento completamente nuevo. Podemos poner el ejemplo de Van Gogh, por ejemplo, que con su posimpresionismo dejó atrás todo lo que estaba... No podemos pensar en que por la experiencia sensorial que tiene el artista con su producto sea completamente original. No hay que desconocer que venimos de unas ideas y unas tendencias que ya han existido antes, que han sido unas ideas primigenias que otros han desarrollado, pero que en sí su base y su inspiración es el producto de una contemplación de algo que ya ha preexistido. Necesariamente uno puede hacer la misma obra, efectivamente. Cuando nos paramos a ver una obra de arte, todos interpretamos de manera distinta. Eso quiere decir que la obra es original, no solo por el que la hace, por el que la copia, sino por el que la ve. Entonces la originalidad sí existe. Pero es que no se puede plantear el concepto o el quid del asunto en la sensación, sino en el producto final. Estamos hablando de si la copia existe o no y si las personas que crean copian. Efectivamente sí se copia porque se inspira en algo. Si una persona se inspira en alguna cosa, cualquier sensación, cualquier emoción, se lo está inspirando alguien más a partir de algo que ya existe, por lo tanto no es original. Una copia es una imitación exactamente idéntica. Tú no puedes decir que porque yo me vista de rojo y antes existía alguien de rojo, entonces yo soy una copia de ese. Porque es que estás asumiendo que la copia es tomar algo y luego tratar de a través de eso producir algo nuevo. Pero es que eso no es así, la copia es una imitación idéntica. Pero no nos podemos limitar a algo tan abstracto como la vestimenta. Evidentemente buzos rojos existirán millones. Estamos hablando de cosas muy puntuales. Ejemplo, la bombilla. La bombilla, las bombillas de hoy en día son completamente diferentes a las que creó Tomás Alva Edison. Completamente, exactamente iguales a pesar de que haya unas amarillas azules. Son exactamente bombillas independientemente de que se haya cambiado el método. Siguen siendo bombillas y al fin y al cabo esa es la sensación que producen. Se acabó este debate. Mucha información va de lado y lado. Queremos escucharlos a ustedes tres. ¿Qué nos puedes decir María Alejandra? Una buena sensación de intercambio en el debate. Me parece que el concepto de la originalidad es un concepto que cada uno tomó a su manera y que a partir de los argumentos que utilizaron se dieron pie para que se pudiera generar la contraparte. Yo lo disfruté, no voy a dar más detalles por ahora de lo que estoy pensando. Hay que procesar, estamos en una etapa muy decisiva y bueno, eso es por ahora. ¿Chucho? Sí, a mí también me gustó mucho el debate. Bien preparados los dos equipos, me gustaron los ejemplos. Yo quería siempre era que se centraran en la cuestión del arte, porque estábamos hablando únicamente de arte, no de tecnología ni nada. Entonces, pero un muy buen debate y pues sí, yo también me guardo un poquito para más adelante. Juan, tengo una sensación encontrada con ustedes dos equipos. Recuerdan, un debate que se está desarrollando muy bien, ese es el primer sentimiento que compartimos y de verdad es interesante, se están escuchando, se están respetando, eso da muestra de cómo se hace un debate con altura. Pero parece que ustedes adolecen de la misma situación que le pasó el semestre pasado a los candidatos presidenciales cuando les preguntaban, por favor, responda sobre esto y nunca respondían. Siempre tenían una idea, generaban un discurso, pero no respondían. Miren la moción, los grandes artistas copian, los genios roban. ¿Dónde está la discusión entre esas dos temáticas? Muy bien en relación con las definiciones y los espacios que están presentando, pero al igual que esos candidatos se están desviando en el discurso que ya tienen. ¿Dónde está la discusión de esos puntos? De resto, pues lo están haciendo muy bien. Entonces, denles ejemplo a los candidatos del futuro. Eso iba a decir, creo que es el regaño más delicado que ha hecho Juan en toda esta temporada y en las anteriores. Ustedes tienen que dar ejemplo. Así que es hora de hablar con los mentores. El fondo de esa premisa, de ese debate, era sobre la originalidad. Es decir, eso era lo que había que debatir. Y tengo mucha incertidumbre porque en realidad no podría decir cómo este definitivamente gana. Le recalqué la importancia de la conclusión y tratar de incluir la parte subjetiva, que es a él, a lo que diferenciaba al artista, del copiador. Llegamos al momento de las conclusiones y aquí se definirá quién es el finalista para la gran final de Convénsame si Puedes, tercera temporada de Universidad del Rosario versus Universidad de Ibagué. Universidad del Rosario, un minuto para concluir ya. Bueno, nosotras queremos concluir diciendo que a pesar de que los artistas ven cosas, crean cosas, experimentan cosas que según nuestra contraparte son originales, nosotras queremos dejar muy en claro que esa experiencia que el artista vive no es original. Esa experiencia el artista no la crea. Esos sentimientos que el artista evoca o que le producen son sentimientos que son innatos al ser humano. Por lo tanto, eso que ve, crea o experimenta viene de sí mismo y no se lo inventa a él. Esa musa que utiliza un artista para crear algún cuadro, no sé, Van Gogh, Klimt, Jackson Pollock, todos ellos tuvieron una fuente de inspiración que ya existe. Y esa auténtica originalidad que reclama la casa de la oposición es algo que sería realmente intangible y que es sobrehumano porque los seres humanos tendemos a dejarnos llevar por nuestras emociones y a dejarnos inspirar. Y eso es lo que hacen los artistas. Dejan que su entorno, su contexto, las personas a su alrededor los inspiren y eso es lo que utilizan ellos para crear. Por lo tanto, la discusión no está en si la experiencia se roba o se copia porque es algo que ya existe. Bien, gracias. Chicos, un minuto ya. Muy bien, nosotros decimos que los artistas no copian. Y esto está claro. Está claro porque desde el principio definimos que ese impulso de subjetividad que le imprime el artista hace que esa obra sea única. En conversaciones entre Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges, dos de los más grandes literatos de nuestra época, Borges le preguntaba a Sábato por la originalidad y Sábato le respondía. No existe una originalidad absoluta porque no hay nada absoluto, pero existen originalidades relativas. Porque mi relación como humano con el mundo es completamente distinta a la relación de cualquier otro humano con el mundo. La casa de oposición se empeñó en decir que no existía, nuestras compañías se empeñaron en decir que no existía la originalidad, pero entonces en ningún momento nos demostraron si los artistas en realidad copiaban o si los genios robaban. El debate lo enfroscaron en otra frase. Los genios no roban ¿por qué? Porque como lo hemos venido diciendo, los genios rompen esquemas. El genio experimenta su individualidad y en razón de esa individualidad no busca resolverle el problema a nadie, busca responderse un problema a él mismo. Y esa originalidad, y eso se transmite en originalidad ¿por qué? Porque el genio no le está quitando nada a nadie, está experimentando a lo que él mismo es. ¡Ay! Y se acabaron las oportunidades. Ahora dependemos de ellos tres, vamos a ver qué tan genios y tan artistas son en su puntaje. Bueno, me sentí como rara un poco. Hubo ciertos cambios que no teníamos tan presupuestados. Una cosa es ensayar como al interior del grupo y otra ya es estar aquí parado, donde los contrincantes vienen con una experiencia ya adquirida durante toda la temporada. Me sentí muy cómodo. La verdad fue uno de, quizás, uno de los mejores debates. Pudimos introducir las ideas que queríamos. Se quedó por ahí una idea nomás en el tintero, pero del resto, todas. No sé, pues ya los nervios pasaron, ya pasó el debate, pero estuvo súper, súper, súper competido. Entonces fue un muy buen debate. Pues no sé, siento que ambas posiciones estuvieron muy fuertes y que cualquier cosa puede pasar. Tuvimos errores como todo, cosas de, pues, de segundos que en tiempo en cámara es complicado. Sin embargo, siento que lo que queríamos proponer salimos y lo propusimos. Y en ese sentido, pues, dimos lo mejor de nosotros. Segundo debate de la semifinal de la tercera temporada de Convénceme Si Puedes. Si usted hasta ahora se conectó con nosotros y las ve a ellas y no entiende qué es lo que está pasando, es porque en esta semifinal invitamos a dos equipos que hacían parte de otras temporadas de Convénceme Si Puedes y las chicas de la Universidad del Rosario, que fueron finalistas de la segunda temporada, pues, están aquí en su revancha, al lado de la Universidad de Ibagué. Ya tenemos el resultado, pero los vamos a escuchar a ellos tres. Porque lo más importante aquí es lo que uno aprende de lo que ellos nos van diciendo. Así que, Juan, cuéntanos. Yo sí quedé inconforme con los dos equipos en una cosa y era esa discusión de las dos temáticas. Se fueron por una que era completamente válida, pero faltó algo más. Entonces, la decisión finalmente se da por circunstancias relacionadas con el trabajo en equipo, la claridad finalmente que dieron a la idea y una forma que permitió entender todo el hilo argumental. Felicitaciones a los dos y qué orgullo de futuros profesionales para el país. Lo están haciendo bastante bien. Gracias. María Alejandra. Un equipo tuvo una apuesta o una propuesta más conceptual y yo diría que el otro, partiendo de conceptos, también tuvo un aporte más reflexivo. Y creo que ahí en eso fue interesante cómo se mezclaron las dos cosas, para dar un debate interesante para los televidentes. Ese es el resumen, digamos, de lo que yo puedo decir. Ha sido muy interesante. Les damos de verdad las gracias por haberse lo tomado muy en serio, por hacer el trabajo de una forma juiciosa y crecer en este tema del debate, que es de lo que se trata el programa. Es injusto. Ellos se van a debatir y nosotros no los podemos evaluar. Ni darles puntajes. Es la verdad. Chucho. Yo pensaba, hubiéramos podido tener ejemplos. Braque se robó a Picasso, le robó. Los Rolling Stones a Chuck Berry. Da Vinci le robó a la anatomía humana. Algo así, algo más contundente, porque de eso más o menos era que se trataba esto. Entonces me parece que los dos equipos, en mi punto, en mi manera de ver, fallaron un poquito en ese cuento. Los dos tuvieron un buen cierre. Me parece tal vez que por un poquitico tal vez Ibagué es un poquito mejor de equipo, aunque los dos estuvieron muy bien. Y pues quiero decir que hicimos nuestro puntaje allá a ojo cerrado y sin influenciarnos. Y pues el resultado, ya verán el resultado. Es un resultado, pues, difícil para nosotros, sí. Ok. A mí me toca lo más difícil de todo. No les puedo echar flores. No les puedo decir que no me parece, que sí me parece. Pero bueno, lo claro y lo que sí sé es que, y reitero lo que acaba de decir Chucho en otras palabras, es que cada uno de ellos dio su puntaje sin charlarlo con el otro. Y luego de ya tener los números, ahí sí entraron en todo un debate. Entonces, esto en realidad es bastante objetivo y difícil. Hoy definimos entonces al siguiente finalista de Convénceme Si Puedes. Ya tenemos a la Universidad Nacional de Colombia como finalista. Y hoy está entre la Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué. Derecho estudian ustedes, ¿no? Relaciones Internacionales. Sí. Sí, y Derecho. ¿Y ustedes? Derecho. Ingenieros Sistema. Ingenieros Sistema. Bien, pues para que vean también el espectro de este encuentro conceptual y reflexivo. Y esto queda de la siguiente manera. La diferencia es mínima. Casi que tienen el mismo puntaje los dos equipos. Aquí hay un 85,3 enfrentado a un 86. No es nada. Pero tiene que haber un ganador. Porque tenemos que tener una final. Y el ganador el día de hoy en Convénceme Si Puedes... Es... La Universidad de Ibagué. ¡Vamos! Bien, muchísimas gracias a la Universidad del Rosario, muchísimas gracias a todas las universidades que también estuvieron en este proceso. No me queda más sino decirles que no se pueden perder la final de la tercera temporada de Convénceme Si Puedes y solo lo pueden hacer en el Canal 13. Aquí celebramos el arte del debate y nos encanta encontrarnos y aprender de lo que pasa en este lugar. Así que nos vemos pronto. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!